Este es el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo Es cámara, pero denle... Ah, aquí están Es cámara, pues ya manden gente Aquí hay gente, brother Que era la de ráfagas, ves, me olvidó, ah Ojo, chat Au, de... Warzone Ojo UAB con poco combustible, regresando a la rata Uff, let's go Ojo, ojo, la AU AUG de Warzone 1 El gas se está aproximando Abajo de mí, Dadilo Abajo de mí me voy a morir Avancemos hasta la zona segura Ah, me espantaste, güey Por aquí está Uff, güey, quítate, 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 quítate No te acabes, pinche guapo Oh, mames, qué pedo Lo daste porque mi jefa no me trajo la tarjeta, dice UAB con poco Compra tres UABs, güey, tíralos al mismo tiempo Oh, mames Danilo, compra UABs, güey, tírame el dinero, porfa Mucha máscara, güey Danilo, tírame dinero, porfavor Bro, ¿me puedes tirar tu dinero, paro? Para comprar UABs Traes como 14.000, bro ¿Me puedes pasar tu dinero, bro? Gracias ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 Ah, que lo tengo arriba we, ok Tomamos, ay, puto drum bomba, puto drum bomba manda a la verga Pinche drum bomba desde tiempos inmemoriales dando miedo we, mira voy aca Vamos a comprar Que no te pegue el precio, vamos, vamos, vamos Ay wey Venía volando uno we, deja comprobar Mira, vamos por los que están acá Ah, no, dame un momento, espérame, quédate aquí Correle Andrews, correle Ahí está, ahí está, ahí está el goto Estoy super open aquí we, de por acá, mira Vamos, 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 vamos Pinche humo bien perro mal tirado we, no, mames me mames Es bot, es bot, es bot, es bot A huevo, uff, vente, vente, vente de ahí lado Trasme, atrásme pa' ahí Matido uno we, arriba Se escapó la otra vez, se metió Muy tocado ese gato we Va a rematar la carga Marta Vente, no, no le empujes, no le empujes, no le empujes No wey Traes bengala Danilo, si, si, tírala Los enemigos se están metiendo en la zona, vigilen el cielo Estoy viva Danilo Agua con carlomo, ya tuve Trae bengala por si te va a tener un tanque Crúzate, crúzate Danilo Copiado, Phoenix 2, 3, acercándose, ataque y camino Enemigo entrando en área Paso sin éxito Danilo, Danilo, Danilo La zona segura es una forma de salir, hay que seguir Vente si puedes conmigo we Aquí izquierda, ven Ya, pégate conmigo we Me junto tanto, vente, para Creo que abajo había gente todavía Como a la verga Arriba, arriba Muerta Let's go Ah, enfrente, enfrente, enfrente Vamos, vamos Rota conmigo, papá, y si puedes vente por acá, por acá Vente, 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 vente Quedan cuatro, estén los alertas No, we, están acá Son los dos, we, están ahí arriba Tira bengala si puedes Deje bengala yo en mi cuerpo, we Y, 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 we Ah, la madre Bueno, ahora sí lo voy a dejar como gameplay Hey, ¿qué pasa gente? Pues gracias por irse al video Espero que te haya gustado, que te haya divertido Y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscribirte al canal Actiéndole a la cambrita Recuerda que con tu ayuda Haces que mi contenido llegue a muchísimas más personas Y más gente nos conozca También te recuerdo que el día de ayer Subimos el video de mi configuración Por si aún no lo has visto Por si YouTube no te notificó Ya lo tienes en el canal, bro Mucha gente me suele pedir ese video Porque, pues, están perdidas con los ajustes Y, pues bueno, yo vengo a aclarar ciertas dudas Así que el video lo tienes ahí en el canal Ahora, vamos a pasar con la clase de esta arma de ráfagas Que la neta no me acuerdo de su nombre ¿Cómo se llama? Tienen un nombre medio raro a veces las armas Déjame checar cómo se llama esta madre Ah, es la DG-56 Esta es como una Oden del Warzone 1 Por así decirlo Solo que de ráfagas Y sigue pegando igual de durísimo que aquella Oden La verdad es que me gustó bastante De hecho es el arma meta Esta Hay otra de ráfagas que se llama FR-56 Y hay un DMR Y creo que una metralladora ligera Que es la Bruen Esas armas, bro, están reventando durísimo O sea, están pegando pero durísimo No te preocupes que ya traeré video A lo largo de estos días Vamos a seguir con contenido diario Y, pues nada Te invito a que te suscribas Ahora sí la clase Let's go Ok, bueno, empezamos primero que nada Con la mira ¿Cuál llevamos nosotros? Pues llevamos la Corio Eagle Por 2.5 Esta mira es súper limpia Me recuerda mucho a la x3 Del Modern Warfare Bueno, del Call of Duty Cold War Es de Cold War, si no mal recuerdo Que se usaba también en Warzone 1 Este, bueno, ya no hay ajustes de accesorios Ya nada más es el accesorio así sin más Así que ya no te preocupes por los ajustes Simplemente ponle esa mira En el cañón llevamos este El que da control de retroceso Y control de retroceso del arma Aunque también podríamos utilizar el primero Este también va bastante bien Así que puedes utilizar ambos Ambos funcionan de maravilla Y no te quitan tantas cosas Y te dan buenos beneficios En la bokeh cañón llevamos el primer silenciador Aunque podrías llevar el segundo Para darle un poquito más de velocidad de bala Y control de retroceso del arma Pero yo lo utilicé con el primero Y créeme, me fue increíble En el acople llevamos este El frontal de comando Acople bastante bueno Aunque podríamos llevar también El tope de mano Este El tope de mano F-TAC-MSC Este tope de mano también va bastante bien Te da un poquito más de control De retroceso vertical Y por último Cargador de 60 proyectiles Para no quedarnos sin balas Esta sería la clase Pero espero te sirva Nos estamos viendo en el siguiente video Hasta la próxima Adiós Let's go Adiós Adiós